¿Qué tal? Feliz día, no les doy la bienvenida a este espacio informativo de la prensa y damos comienzo con noticias locales. Una segunda fuga de Monaco en tan solo unos cuantos días provocó ayer la movilización de cuerpos de seguridad y auxilio en las instalaciones de la fábrica de hielo y procesadora de agua Sarita, además del bloqueo sobre el aliviamiento que conduce al puente internacional Reinos Hidalgo. Personal de bomberos y protección civil, así como paramédicos y ambulancias pusieron a salvo a los empleados de la planta procesadora, así como a vecinos del sector. Continuando con la información, el evento de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal aseguró sobre el Camino Nacional Reinos a Monterrey, más de dos toneladas de marihuana oculta en un doble fondo de un camión que transportaba especies. Tanto el camión como el conductor, un joven de 26 años de edad quedaron a disposición de la gente al Ministerio Público de la Federación El Escoveno, Nuevo Tamaulipas. Y en más noticias, a través de un operativo desplegado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, el gobierno de Tamaulipas ejecutó la novena orden de clausura contra bancos de extracción de materiales que venían operando al margen de la ley. En el operativo participaron también elementos de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas y la Secretaría de Seguridad Pública. En este caso, el banco de materiales sancionados se dedicaba a la extracción, producción y procesamiento de arena grava y arena fina. Y en el mundo de los famosos, anoche en el State Farm Arena de Idaho, Texas, eran hitos verdes y hombres que brindaron un emocionante concierto lleno de temas que se volvieron clásicos. Para hacer verlo bien, fue el tema con el que inició el recorrido musical en el que los fans de ambas agrupaciones disfrutaron canciones que les hicieron bailar y cantar del principio a fin. Esto fue el día de hoy, nos invitamos a que se mantengan informados a través de la prensa.me y que se se comen en nuestras redes sociales. Les recordamos que este domingo, día del Padre en México se enfrenta a la selección de Alemania en punto de las 10 de la mañana.